Es hermoso, la amo mucho ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dice? ¿Se ve? Hasta me la lambo, vea No hagas loco Es linda, es esta que es muy linda, el color es muy lindo Las hojas son espectaculares Saludos para todos Para toda la comunidad de YouTube Para todos los de YouTube, Facebook Estoy cuidando mis uñas